El trekking Cedros Alpamayo es una de las más largas que brinda el Parque Nacional Huascarán. Atraviesa profundas quebradas y elevados portachuelos. Así como una gran variedad de alturas y climas, durante el recorrido se aprecia la rica flora y fauna altoandina. Diversos glaciares y lagunas. También será posible contemplar de cerca el imponente nevado Alpamayo, que está a los 5.947 metros sobre nivel del mar, considerado el más bello del mundo. Alpamayo 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 Vive una de las experiencias de montaña más hermosas con nosotros. Perú Expedition y el Grupo Alpamayo te llevarán a recorrer estas hermosas rutas. Salgamos a caminar y a disfrutar porque todo queda aquícito no más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!